Marta Esmeralda Echeverría Rivas, de 26 años de edad, murió oficiada por el humo que se generó en su vivienda, luego de que presuntamente dos hombres le prendieran fuego de manera intencional, hecho registrado la noche del martes en la colonia Altagracia, en Tonalá. Las autoridades recibieron una llamada de auxilio en la que informaban sobre un siniestro en una casa ubicada en la calle Rayón a su cruce con Loma Bonita. Inmediato se ordenó el envío de cuerpo de bomberos al sitio donde fue encontrado Joel Venegas Dávalos, de 26 años de edad, quien presentaba que no era de tercer grado en diferentes partes de su cuerpo. El hombre les indicó a los vulcanos que dentro de la vivienda se encontraba Marta Esmeralda, pero que trataron de rescatarla, pero al llegar al lugar donde se encontraba, esta mujer ya no tenía signos vitales. Hay toneladas de ropa, cartón, zapatos, plásticos, que la utilizaban en almacén. Tenemos una persona autista en la parte trasera, no hay ventana, no hay patio, se refugía en un baño, murió por monóxido de carbono. Los dos hombres fueron retenidos por personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco de la División de Homicidios Intencionales, ya que se presume que el fuego fue provocado. Para Meneno Televisión, Henry Saldaña.